¿Qué es la posibilidad de los propietarios para el propietario y beneficio para la persona que lo necesita? Pues sí, sería bueno. Únicamente habría que tener mucha seguridad a qué tipo de personas se le alquilaría, pero puede ser una posibilidad, claro que sí. Beneficio para el propietario y beneficio también para la persona que lo necesita. Creo que es una buena idea. En casa de familia no conozco todavía casos que se hayan alquilado habitaciones para gente de afuera. Pero llegaba el momento y si hiciera falta y las referencias de la persona que viene son buenas, no pienso que haya problema. Personalmente lo tuve que hacer, por lo mismo me bajó el trabajo y vi la posibilidad con otra persona de compartir los gastos y apaciguar un poco la situación, poder llegar un poco mejor a fin de mes. La verdad sí estaría dispuesta. Vamos, que lo hice. Pues sí estaría dispuesta porque si no tengo otra salida para seguir adelante, pues lo haría. Sí se me había pasado por la cabeza alguna vez, pensando en situaciones básicamente de gente mayor jubilados, de compartir sus viviendas mayores con vivienda, que necesitaran un apoyo económico para alimentar gente en su propia casa, o al contrario, para dejar jóvenes que tengan su vivienda, dificultades para sacar adelante, que pudieran llevarse a su casa gente mayor con sus pensiones y así también ser un apoyo económico. La verdad es que no, no me gusta convivir con alguien a quien no conozca. Sí, se me hace una buena forma de tener un ingreso en caso de emergencia, pero bueno, también es un poco inseguro de repente, habría que estar bien seguro de a quién se le alquila. Según la situación que tengas, que pases una buena medida, pero claro, sí, tengo que saber quién va a entrar a casa, sobre todo si estoy sola o no, depende de la situación. Si tuviera necesidad, sí, lo veo una buena alternativa, sin ningún recelo. En un primer momento éramos dos personas en un piso, para un piso de dos habitaciones, el alquiler era un tanto, pero a lo largo del año, entre que te rebajan de horas, te echan del trabajo, el resto de alquileres baja, el nuestro sigue igual, el casero se niega, pues nos hemos visto obligadas a la chica que convivía en la otra habitación, venirse conmigo a compartir y alquilar la otra, por un alquiler mayor, para que nosotras podamos pagar un poquito menos. Sí, sí que la alquilaría, pero siempre hay gente conocida o alguien que tuviera referencias. Claro, si no tengo más remedio, la alquilaría, y el salón también, lo que haga falta.